hola este es el último vídeo del tema 1 el modo de pensar en economía aquí vamos a hablar del concepto de la oferta que sería la última parte del mercado para comenzar con la oferta tenemos que pensar que aquellos individuos aquellos agentes que ofertan un bien o servicio también van a llevar a cabo un ejercicio de optimización al igual que se hacía desde el lado de la demanda cuando hablamos por ejemplo de oferta individual estaremos hablando de la oferta que hace un individuo o una empresa un individuo ofertaría por ejemplo su mano de trabajo su mano de obra mientras que una empresa ofertaría ofrecería un bien o un servicio por lo tanto esa oferta individual va a hacer referencia al conjunto de las combinaciones de precio y cantidad y mostrará la cantidad del bien o del servicio que el productor está dispuesto a vender a un precio dado dado un nivel de precio p' pues la cantidad elegida la cantidad ofertada va a ser el resultado de optimizar de realizar ese análisis marginal que hemos estudiado en este tema de forma que el ingreso marginal se iguale al coste marginal la función de oferta es la expresión matemática de dicha oferta individual aquí lo que nos interesa es ver cómo se relacionan la cantidad ofertada y el precio la cantidad ofertada va a ser igual a que es una constante más b que es otra constante multiplicada por el precio como vemos la relación entre precio y cantidad es positiva lo que quiere decir que cuando el precio aumenta aumenta la cantidad ofertada es decir que a un mayor precio va a haber un mayor número de productores que quieran ofrecer su bien o su servicio la curva de oferta sería la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofertada y ya por último la oferta de mercado cuando hablamos de mercado la oferta haría referencia a la suma de las ofertas individuales de cada individuo de cada agente económico de cada empresa a cada nivel de precio vamos a sumar las ofertas individuales si nos fijamos en la oferta de forma gráfica vamos a ver que su pendiente es positiva eso quiere decir que el precio y la cantidad se relacionan de esta forma si aumenta el precio aumenta la cantidad ofertada si cambia otra cosa el precio de los factores de producción la tecnología el número de empresas entonces se va a desplazar toda la curva de oferta ya sea de forma paralela o cambiando su pendiente esto lo veremos más adelante por lo tanto la curva de oferta va a tener pendiente positiva y la ley de la oferta sería esa observación empírica de que la cantidad ofertada de un bien aumenta cuando aumenta su precio y disminuye cuando baja su precio ceteris paribus recordad que ceteris paribus significaba por último cerrando el tema de la oferta nos interesaría ver qué ocurre en el equilibrio es decir cómo podemos encontrar el equilibrio en el mercado el equilibrio hace referencia al nivel de precio para el cual la cantidad demandada y la oferta se iguala es decir sería el punto de la gráfica donde esas dos curvas que hemos mostrado por separado se cruzan dos tipos de desequilibrios pueden ocurrir que serían exceso de demanda y exceso de oferta habrá un exceso de demanda si dado un nivel de precios la demanda del mercado es mayor que la oferta de mercado vamos a hablar de lo contrario de exceso de oferta si dado el nivel de precios la oferta de mercado es mayor que la demanda de mercado gráficamente lo vemos aquí el punto rojo estaría mostrando el equilibrio a un precio p e se intercambiaría en este mercado una cantidad q e q de equilibrio este sería el equilibrio del mercado del punto donde se cruzan la curva de demanda y la curva de oferta cuando va a ocurrir un exceso de oferta pues cuando el precio aumenta hasta p en doble prima vemos que la cantidad que quieren demandar los consumidores disminuye precisamente por esa pendiente negativa que tenía la función de demanda debido a la ley de demanda y qué es lo que ocurre con la cantidad ofertada pues que aumenta claro aumentado el precio la oferta aumenta porque habrá un mayor número de productores dispuestos a vender su bien o su servicio a ese precio mayor por lo tanto como la cantidad ofertada excede a la cantidad demandada aquí se produce un exceso de oferta el caso contrario sería cuando ocurre un exceso de demanda si baja el precio con respecto al precio de equilibrio hasta p prima tendremos que la cantidad ofertada disminuye con respecto al equilibrio hasta q a prima que es lo que ocurre con la cantidad demandada pues que como ha bajado el precio al bajar el precio habrá mayor número de consumidores que quieran demandar o que se puedan permitir comprar ese bien o ese servicio por lo tanto la demanda aumenta respecto del precio de equilibrio como la demanda aumentado y la oferta disminuido se produce un exceso de demanda respecto a la situación inicial y este sería el equilibrio y los desequilibrios que podemos encontrar y eso es todo por el momento he echado un vistazo también a las diapositivas por si hay alguna parte que no hayáis visto estos vídeos pero que si hayamos hablado en clase para mucha suerte con este tema inicial y realizar todos los test que hemos colgado también vale ánimo también Gracias.